¿Me habéis pillado sin que me dé cuenta? Estaba aquí acabando un vídeo Bah, es broma, sí, estoy solo No tengo quien me ayude, estoy solo Bueno, estoy acabando de preparar un vídeo que va a molar mogollón Y que tiene que ver con dos cosas Con la edición de fotos y con cómo mejorar nuestra colección de fotos Voy a acabarlo súper rápido y enseguida voy a hacer un vídeo Ahora estoy con vosotras y con vosotros, os paso con la intro ¿La intro? Si yo no tengo intro Pasamos directamente con el vídeo Vamos a ver cómo te planteo el tema ¿No has pensado nunca que molaría tener un botón Que automáticamente mejorase la calidad de tus fotos? Yo lo he pensado tantas veces que creo que al final hasta lo he encontrado Y eso es lo que voy a contarte en el vídeo de hoy Estás pensando, estás pensando, estás pensando... No te preocupes, no vamos a dilatarlo más Este es el botón mágico que te ayudará a mejorar la calidad de tus fotos No, no es broma Déjame que te explique y verás cómo entiendes por qué este botón es tan útil para mejorar la calidad de tus fotos Efectivamente, la clave está en borrar fotos No te ha ocurrido nunca que tienes tres o cuatro fotografías Y estás la delante, la de atrás, la delante, la de atrás Me gusta más esta, no, me gusta más la otra Y al final dices, mira, lo dejo, me voy a comer y otro día ya lo miro Eso pasa tantas veces y se acumula en tantas ocasiones Que al final tenemos discos duros De más, que nos generan gastos excesivos Y que a lo mejor con un tercio de las fotografías que tenemos en nuestro archivo Podrían ser más, pero dejémoslo en un tercio Con un tercio de las fotografías que tenemos en nuestro archivo Nos sobraría Las fotos buenas siguen estando ahí Hay muchísimas fotografías que nos sobran Y daos cuenta de una cosa Si redujésemos nuestro archivo a un tercio Nuestra necesidad de discos duros se reduciría a un tercio Por ejemplo, eso que decimos Yo no puedo tener doble copia de seguridad La cantidad de discos que tengo que comprar Si reduces tu colección a un tercio Te sobran discos duros Para hacer copias de seguridad doble Y para tener unos cuantos gigas vacíos Esperando descargar nuevas tarjetas Yo sé que es difícil Si yo también lo veo desde dentro Yo sé lo que es Yo también salgo de vez en cuando de viaje Vuelvo de un viaje Veo las fotografías y digo ¡Puack! Pero hay algunas fotografías Que en sí mismas Son una fotaca Quien las pueda La verdad es que pocas Ya me gustaría a mí hacer mejores fotos Pero bueno, algunas veces Aunque sea sin querer te sale Que hay gente que las ve y dice ¡Puack! ¡Qué pasada! Son muy pocas En el resto No provocan demasiada excitación en el público Pero la seguimos aguantando Porque hay algunas que me recuerdan Pues aquel día que a girar la esquina Había aquel árbol tan alucinante El día aquel que estaba en Kioto Y a la que pasamos dos calles Pasó una geisha Pero no está en la foto Solo que me lo recuerda Aquella otra que la hice Justo en el momento En el que estaba a punto De empezar a llover Pero la lluvia no está Y la cámara no se mojó Aquella que en aquella playa Que se estaba súper a gusto Pero que la foto no lo cuenta Hay muchísimas fotografías En las que Las fotografías nos evocan Recuerdos a nosotras y nosotros Porque estábamos allí En el momento de hacerlas Pero no van a provocar Ningún recuerdo especial más En nadie que nos tuviese allí Por tanto Distingamos Hay algunas fotografías Pues que a lo mejor Nos vienen muy bien a nosotros En nuestra intimidad En nuestra propia mismidad Que están muy bien Porque nos recuerdan cosas Pero que cuando Las enseñemos No pretendamos que generen Ningún tipo De Atractivo Extra En los demás Hay muchas veces Que ocurre aquello De que preparas Una selección de fotos Y estás Ah, esta, esta, esta Esta Bueno, va Y miras así a los lados Como si Que no se dé cuenta nadie Y la cuelas Esta, esta, esta Por segunda vez Vuelves a A esta Y luego Las enseñas Y estás Esperando Que miren esa foto Esa foto que sabes Que en el fondo No es buena Estás esperando A ver la reacción De la gente Cuando ve esa foto Y de repente Los ves que Como que se les agria Un poco la cara Y dices Pero en vez de entenderlo Como un refuerzo positivo Para ayudarte A eliminar Esa foto De la carpeta Te enfadas Pues no sirve de nada ¿Para qué las enseñas entonces? Para que no nos oye nadie Esas fotos Donde mejor estarían Esborradas Pero bueno Vamos a esperarnos Pero ahí están Pasan las semanas Pasan los meses Se nos enfría la cosa Tenemos otras cosas que hacer Y de repente Llegamos allí Y claro Como hay tal mezcolanza De fotografías Que están bien Regulares Y malas El ánimo Como que se nos quebranta Un poco Y dices Ya entraré a verlas De vez en cuando Entras y pegas una mirada rápida Seleccionas Cinco o seis Para hacerlas en papel Para colgarlas en casa Pero el resto Ahí está Eso ahí No hace nada Solo hace Que creas Que el promedio De tus fotografías Es lo que está a mitad Entre las que sigues manteniendo Y las buenas Borra Las que no O sea Las que sabes que no valen Y entonces Tu promedio mejorará Porque las malas Directamente No estarán ahí Las malas No volverán a amenazar A tu retina Cuando abres una carpeta De un disco duro Con el tiempo Las olvidarás Y dirás Pues hago buenas fotos Insisto Sé lo que es Yo soy padre Y soy fotógrafo Y esas cosas A veces se juntan Y funcionan muy bien Y a veces se juntan Y generan Bueno Pues la típica colección De fotografías reiteradas Ya sabes Estas Cuando suben la bici Cuando va con los patines Cuando se tira al agua Cuando estamos en la playa Ta 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 Y llega el momento Que ve las fotos Y dices Que lo entiendo No me estoy riendo A mi me pasa Lo ves y dices Es que está tan re bonito Es que no No puedo borrar ninguna Mal Hay que borrar alguna No vas a tener 26 fotografías De sus primeras Dos vueltas De pedal Que no son una película Pero tampoco son un fotón Son una serie de fotografías Que que haces con eso Un collage Y se dispersa la atención Todas las fotografías ampliadas Por favor Si al final sabemos Que hay algunas Que molan más que el resto Pero ¿Cuál es el problema? Probablemente puedas pensar Es que me resulta muy difícil decidir Es normal Es que tenemos ese músculo Poco ejercitado Siempre dejamos para después Para ver la opinión de otras personas Pero siempre vamos postergando El tema de Ya las borraré Y además Es que luego Se las enseñamos A otra persona Es la hemésima persona Que ve las fotografías Ya estamos previendo Cómo se va a comportar Sabemos que hay determinadas fotografías Que las va a ver Y nos va a mirar con cara De decir Porque es tu hijo Pero esto Yo Y ni así Las borramos Venga ¿Qué más necesitamos? Tú te imaginas Por ejemplo Cualquier autora O autor Que te guste Cartier-Bresson Los clásicos Salgado Las fotógrafas y fotógrafos De la Magnum The National Geographic Retratistas De nivelazo Annie Leibovic Quien sea Quien te guste O todo el resto Que me he dejado por mencionar Tú miras su obra Miras sus libros Y dices ¡Qué pasada! ¡Qué obra más imponente! Pero tú no estás viendo Sus hojas de contactos Tú no estás viendo Todas las fotografías malas Que hicieron ¿Por qué? Porque tuvieron el cuidado De borrarlas a tiempo O al menos De no positivarlas Claro estarás pensando Espera, espera Espera Que yo he visto La hoja de contactos De no sé quién Es que aquí viene el premio Si nos acostumbramos mucho A borrar Cuando las fotografías Ya están hechas Nos ayudará A cuando estamos Con la cámara delante Llegar a pensar ¿Para qué? Si la voy a borrar Y entonces Estamos ganando Tiempo Disfrute Autonomía de baterías Autonomía de tarjeta Un montón de cosas extra Un montón de beneficios Colaterales Que son el resultado De elegir Qué foto merece la pena hacer Y qué escena O momento Merece la pena vivir Y no hace falta Fotografiarlo todo Ya sé Ya sé Que parece esto Muy dramático Muy serio Pero vamos a ver No queríamos Mejorar La edición De nuestras fotografías Que sé lo que es Yo también Aprendí fotografía Bueno A lo mejor Hace ya tiempo Pero me acuerdo Me acuerdo perfectamente De la sensación De disparar las primeras diapos Y mirarlas Y va a ser así No No se miraban así Se miraban así O en la mesa de luz Con la lupa Y decir Qué pasada Pero pasada Porque para mí Era novedoso Habían cosas Que ya no hace falta Verlas ahora Es que las veía Un año después Y decía Pero realmente Un proceso de aprendizaje Es así Al principio Nos emocionamos Con las cosas Más sencillas Y además Eso es bueno Porque eso nos motiva A seguir investigando A seguir esforzándonos A seguir haciendo Pero hay que entender Qué parte de esa producción Es motivación propia Es el combustible Que necesitamos Para continuar Nuestro recorrido Y qué parte De esa creación Puede salir al público Puede pasar el filtro Porque realmente Es objetivamente hablando Una foto buena Ya sé que lo de objetivamente hablando Es muy difícil Que hay mucha gente Que hay mucho público Pero no me negaréis Que cuando 9 de cada 10 amistades Siempre se quedan paradas Con la misma foto Y con cara de No entender Por qué está eso allí A lo mejor Es una señal Del destino A lo mejor Eso quiere decir algo A lo mejor Quiere decir Que eso No está muy bien O directamente Que es un bodrio Pero ojo Insisto Todas y todos Hacemos fotos Buenas y malas Lo que ocurre Con grandes clásicos Con la gente Que admiráis Es que La sabe borrar Si ya las ha hecho O justo cuando Iba a disparar Y dice ¿Para qué? Si luego la voy a borrar ¿Me entendéis? Bueno No quiero insistir más Sobre el tema Porque tampoco quiero Meter el dedo en la llaga Pero Yo os invito A que tengáis esto en cuenta Por el momento Cuando estéis mirando Vuestras fotos Y además Es muy sencillo Esto tiene premio directo ¿Quieres un disco duro nuevo? ¿Lo quieres gratis? Borra contenido De tus discos duros Que probablemente Te van a salir Muchos gigas gratis De verdad Os puede parecer Que este vídeo Va en broma A mí me gusta Tratar los temas Con humor Pero no la del todo En broma Hay cosas Realmente Que son muy importantes Pero ojo No lo sé Porque Estoy mirando Los errores De los demás Esto es un resultado De ver Cómo cometo Reiteradamente Errores Yo Entonces intento Que esa experiencia Nos valga A todas Y a todos Y ya que yo estoy pensando En que tengo que borrar más Pues lo comparto Por si a lo mejor Os resulta útil Es más Creo que este No es Ni mucho menos El único recurso Elemento Externo A nuestra cámara Que tenemos Para mejorar Mucho Nuestras fotos Por tanto Es posible Que dentro de poco Me planteé Un vídeo Pues con unas Cinco Para ser original Como no Como no es muy habitual Bueno Cinco Cinco recursos Para mejorar Nuestras fotos Y como ya hice Uno así Hace tiempo Por aquí Tiene que estar Apareciendo la pantalla Como ya hice Uno que señalaba Algo así como Cinco recursos Para mejorar Tus fotografías Cuando estás empezando O algo así Pues haremos uno Que sea Cinco recursos Para mejorar Tus fotografías Cuando ya llevas tiempo Empezando O cinco recursos más Ya lo veré Pero bueno Antes tendré que hacer El vídeo De por qué uso Flashes portátiles O el manual De instrucciones Del Nissin I60A Que tengo la caja ahí Bueno Es igual Ya irán saliendo Todos A su tiempo Por el momento Este ya lo dejamos aquí Yo espero Que os haya resultado útil Sobre todo Que os sirva Para reflexionar Y ser críticas Y críticos Por lo que considero Que es lo más importante No solo con el trabajo De los demás Que eso nos resulta más fácil Sino con el propio Y como siempre Os agradezco mucho Vuestra compañía Ya sabéis que ahora Por un poquito más de esfuerzo Me gustear el vídeo Ese neologismo nuestro Que tenemos ya en este canal Me gustear el vídeo Estaría muy bien Y que lo compartáis Por supuesto Bueno Y si miráis por ahí Y os dais cuenta De que por lo que sea No estáis suscritas O suscritos aún al canal Solucionadlo Lo antes posible Y animad A vuestros contactos A que hagan lo mismo Que se suscriban Porque cuanta más gente seamos Más vídeos podremos hacer Y mejor lo podremos pasar Así que Ahí os veo Hasta el próximo vídeo Gracias por vuestra compañía Chao ¿Qué queréis que os diga? Esto es así